Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, bajeza, se refiere a la calidad o característica de algo que es moralmente bajo, despreciable o vil. Se utiliza para describir comportamientos, acciones o actitudes que muestran falta de honor, dignidad o integridad. La bajeza implica una conducta que es considerada moralmente reprobable o indeseable, y suele asociarse con la falta de principios éticos o de respeto hacia los demás. En resumen, se refiere a aspectos de carácter o acciones que son profundamente negativos desde un punto de vista moral o ético.